¿Y tú? ¿Has sufrido de robo de identidad? Si no, estás de suerte porque nosotros nos hemos venido hasta el estreno mundial de Identity Thief para presentarte a la mujer que definitivamente, sin lugar a duda y sin pensarlo dos veces, te robará tu identidad. ¡Oh, my God, Jason! ¿Es esa la mujer que vio tu identidad? ¡Era tan indefensable! ¿En serio? Sí, se ve tan hermosa. No puedo creerlo. Y es que nadie se libra de esta impostora, ni Jason Bateman, ni Jennifer Lopez está exenta, pues parece ser su próxima víctima. ¿Quién es la siguiente en tu lista para robar la identidad? ¡Oh! Yo tomaría un poco de J.Lo. Yo caminaría por ella por un par de días. ¿Esa es la mujer que quieres matar, Genesis? ¡Esa es! ¡Esa mismita es! ¿Es tan mala? Es mala. Y en la última vez quedé encantadísima con tu tatuaje. ¿Qué significa? Es la mano de Dios. Sí. Supuestamente es la máxima protección que puedes tener en símbolo. Quería estar protegida por Dios y que aquí hará mis pasos. Y esa fue la razón. Identity Thief. Yo soy Dulce Ozuna para Estrella TV desde Westway.